Señoras y señores, en el escenario del Teatro del Pueblo de la Expoferia Terreno de Gloria 2017 se presenta para ustedes totalmente gratis, Janeth Guadalupe y su grupo, Que Canta Padre. Su nombre es Janeth. Janeth, Janeth, Janeth Guadalupe. La tinta con la que se escribe su historia es inmoral. Originaria de la tierra del mariachi y las mujeres bonitas. Guadalajara, Jalisco, México. Inicie su carrera cantando en los camiones y plazas públicas. Janeth Guadalupe. A sus cortos once años, graba el tema que le dio la penetura en la República Mexicana, la Unión Americana y toda Latinoamérica. Canción que se vuelve éxito y la consolida entre los grandes. ¿Por qué eres un escorpio, cubido, presumido, golpe que no te llega allá? Que dicen mentiras baratas. Que no saben cómo es que se trata. Ahora, ahora, un teléfono y oído. Janeth Guadalupe. Janeth Guadalupe. Su Tadento. La lleva a presentarse en importantes programas de televisión a nivel nacional e internacional. Como... México tiene Tadento. Sabanazo. Y actuar en el coloso de Santa Úrsula del Estadio Azteca. Se internacionaliza viajando a Argentina. Y poniendo en alto el nombre de México. Janeth Guadalupe. Orgullosa de su origen cien por ciento tapatía. Y le canta con el corazón a su pueblo. A su gente. ¡Su México! ¿Con quién no te vas? ¿Con quién estás hablando? ¡Aquí en este escenario para entregarse totalmente con su música y canciones! Janeth Guadalupe. La revelación de Antícala. Janeth Guadalupe. Su sola presencia ilumina el escenario. Next round. Agriza. Janeth Guadalupe. ¡Paniel San! Dupe Núñez. Ú чуть me. entes Guadalupe. As sonido escŮ. A ti a... A ti a... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.